Música Mire, yo quiero comenzar con un tema Todo el mundo vio unas imágenes que se han difundido, se han hecho virales Dada la sensibilidad del tema, he decidido no compartirlas Quizás una captura que se vea quién es, pero no más De la joven que ultima de una apuñalada a un ciudadano chino Esto ocurrió en una ferretería en la avenida Duarte Es un centro de negocios donde esa joven laboraba ¿Qué vemos en las imágenes? Bueno, ella está frente a una caja, al parecer despachando algunos asuntos Le habla por detrás y le tira una calculadora con toda la fuerza Tira una calculadora que le da en la espalda Ella hace el amago de devolverle el objeto y él le da una tremenda patada Y ahí ella, incluso como que todo es muy rápido, pero ella tiene tiempo Él se acerca con todo ese mandato, ¿no? Y ella toma el arma y le da la estocada que no parece que sea su intención matarlo Porque incluso se devuelve después y viene toda la gente y ve Y uno ve el ambiente de la gente allí mirando y viendo Y ella posteriormente sale y se va Lo primero es que quiero decir que esa joven que está identificada y su padre ha hablado Debería proceder a entregarse O sea, ella agrava su situación al no entregarse Porque en realidad todo el mundo ahí ve que hay una acción violenta Aunque la respuesta se podría calificar de desproporcionada En el sentido de que el resultado es la muerte No menos cierto es que en un juicio oral público y contradictorio Se podría demostrar o atestiguar que ella no fue a matarlo Sino que en una actitud de defensa acude al instrumento que tiene Que es mucho más fuerte que el puño y las pierdas de él Porque estamos diciendo que no se va a embrujar cuerpo a cuerpo Con un hombre que la está golpeando Entonces, esa joven le favorecería entregarse Ella tiene tres hijos de 12, 11 y 9 años, algo así Y esta es una empresa donde hoy la periodista Tania Molina Entrevista a una ex empleada que dice que se fue por los abusos Que había en esa empresa Y dice abusos de todo tipo Abusos físicos, abusos verbales, abusos de todo tipo Y esa joven que se fue, que tuvo que dejar el trabajo Ganaba quincenalmente 4,500 pesos Quiere decir que ella ganaba al mes 9,000 pesos ¿Ustedes saben lo que es eso? 9,000 pesos Es mucho menos de la mitad del salario mínimo en este momento El salario mínimo es 21,000 pesos O sea, es mucho menos de la mitad del salario mínimo Para los trabajadores de este tipo Menos del salario mínimo Y esa persona con ese salario Tenía que haberse sometido a todo tipo de abuso Según lo que dijo Los empleados de esa ferretería De esos ciudadanos chinos Tienen prohibido hablar con la prensa Si llegan, no le sueltan ahora mismo ni pie ni pisa Según narró una periodista Que no había forma de hablar con los empleados Porque ellos no le permiten hablar Debo decir que la información que tengo Por diferentes vías Es que en este lugar era una costumbre Abusar de los empleados De todos Y particularmente de las empleadas Ustedes dicen que puercos no se rasca en javilla Entonces de hombre a hombre generalmente No es que sea Pero es más difícil eso de estarle tirando De que un muchacho Un joven coger y tirarle a otro Un hombre que está de espalda Te tiro esta calculadora porque me da la gana Ustedes saben que eso no suele pasar Porque el otro se voltea Y él espera una reacción De ese otro hombre Mucho más intensa y más apropiada Digamos, fuerza Si es al puño Entonces suele ser gente muy cobarde Que no está dispuesta a pelear Si abusar Porque abusar es una cosa Pelear es otra Es abusar Entonces Muchos abusos Incluyendo acosos Incluyendo acosos que se vivieron ahí O sea, en ese lugar Los informes que estoy recibiendo Desde que es un lugar De gestos Y de actitudes abusivas Con los empleados Que van desde los abusos verbales La intimidación verbal Los abusos físicos Que suelan a costumbre Lanzar Lo que tuvieran en la mano Lanzárselo a los empleados Y a las empleadas en particular Incluyendo el acoso El acoso El acoso Con acciones totalmente Inapropiadas De personal De esa empresa Entonces Dicho esto Yo sugeriría Si sirve de algo Uno decir algo En la vida Yo quisiera pedir Como ciudadana Y como periodista Al ministerio de trabajo Que haga una intervención En este centro Y que las personas Que trabajan actualmente En ese lugar Puedan dar el testimonio También de carácter laboral Está la investigación penal Pero en lo penal El ministerio público Investiga un hecho Hay una muerte Tienen un muerto Hay una agresión Hay una persona Que no está detenida Y generalmente Eso se circunscribe Al hecho en sí mismo Pero esto es mucho más Que el hecho Tienen que hacer Una investigación Del trato De la forma En que operaba De por qué operaba Y el ministerio de trabajo Por lo menos Si se produjo esto Vamos a sacar De cada cosa Una lección El ministerio de trabajo Hacer una intervención Entrevistar a los empleados Verificar los salarios Verificar cuántos empleados Ya no están Verificar cuántos Han renunciado Y sobre todo Cuántas Han renunciado Cuáles fueron Las razones De la renuncia Y hacer ahí Una limpieza Es decir Determinar Las condiciones De trabajo En esa empresa En la empresa De esos ciudadanos Chinos Que este joven Tuvo ese acto Y ustedes ven Cómo termina Debo decir Que yo Que conozco Algunos miembros De la comunidad china En República Dominicana Que he estado en China Además Que me Soy consciente Y soy testigo De los esfuerzos Y de los trabajos Que hacen Los chinos En República Dominicana Eso es El menos Común De los casos O sea Los chinos Las características Fundamentales El otro día Lo hablaba con Mookieen Sanben Que es de Ascendencia China Dominicana Que escribió un libro Y por cierto Me regaló Dos buenos libros Sobre la historia Y el aporte Que han hecho aquí Los chinos En el desarrollo económico En el desarrollo comercial De la República Dominicana Es gente que trabaja Hasta los domingos Gente que trabaja Todo el tiempo Gente que trabaja Los días festivos De hecho Dice Mookieen Que cuando comienza La primera Comunidad china En República Dominicana Uno de los problemas Era que los comerciantes Se quejaban De que los chinos Permanecían Con los negocios abiertos Mientras ellos Los cerraban Los comerciantes dominicanos Entonces Nosotros hemos visto Los chinos Suelen ser personas Muy discretas No se meten con nadie Viviendo de su trabajo Del trabajo Del trabajo a su casa De su casa al trabajo Del trabajo a su casa De su casa al trabajo Usted se pone a pensar Y usted dice Yo he visto un chino En una discoteca Bailando Me he encontrado Con un chino En un colmadón Que fue el chino Que vende en la esquina Y usted Los hijos del chino Están ahí En el colmadón Bebiendo Y en chercha Y haciendo bulla No Están en el trabajo En la caja Trabajando en la caja Del papá Sacando la cuenta Arreglando las cosas Usted lo ve Y usted tiene la impresión De que todo el tiempo Están trabajando O sea Esa es una comunidad Que no se mete con nadie Ni tiene casos Que digamos Que usted haya escuchado Cuantos presos De esa nacionalidad hay Es poquísimo Habrá alguno Porque hay delincuentes En todas partes Hubo un ciudadano Chino Que mató Una pareja De prestamistas Y eso fue un desastre Que tiene un negocio Que lo veo operando Yo me imagino Que bajó otra gente Ahí en la Rómulo Betancur Esa fue una historia Bastante fea Y él estaba prófugo No creo que lo arrestaron Una cosa horrible Pero quitando esos hechos Que son puntuales Y que forman parte De una estadística Natural De que son seres humanos Y que siempre Entre grupos De seres humanos Siempre habrá algún problema En algún momento Porque hasta en las familias Siempre hay un problema De algún tipo Hay un problema Pero no es una característica De la comunidad La comunidad Es una comunidad Decente Es una comunidad Trabajadora Es una comunidad Fajadora Ahora bien Ahora bien Ese negocio Tiene problemas Ese En ese negocio Con los empleados Eso no fue Una cuestión De un momento Que lanzaron Una Él le lanzó Como decimos Bueno Un intercambio De palabras Porque hay situaciones Que se dan Que usted dice La gente responde De manera Insospechada Hasta para sí misma Que no sabe Que iba a hacer Y que vino un jefe Que se dio Más jefe ese día Y decidió Tirarle el agua A la cara El vaso Prá Me trajiste el agua No me gustó Prá Te la tiró Y bueno Eso ocurrió ese día Que ese día Ese tipo Se levantó mal Tuvo problemas En su casa No cobró Le deben dinero Lo que sea Y vino a desquitársela Con el empleado Eso pasó ese día Y la empleada ese día Tuvo una actuación Frente a eso De medida sorpresiva Cogió un palo Pum Y le dio Eso no fue lo que pasó aquí Es decir No fue un hecho sorpresivo De que él tira la calculadora Le da Después le da una patada Y ella le responde Y entonces estamos Ante un caso puntual Del momento No, no es del momento Al parecer Y según la denuncia Que han hecho Los empleados de este lugar Y los desempleados De este lugar Este es un lugar Donde se vulneran Derechos de los trabajadores De forma permanente Así que Uno lamenta Que estén viviendo Esta situación Por supuesto Eso no lo quiere nadie No lo quieren ellos No lo quieren los dueños Del negocio No lo querrá nadie No lo querrán los empleados Pero es una oportunidad También para verificar La situación En la que trabaja la gente Y decirle a la gente Sobre todo A las mujeres Mujeres Denuncie Denuncie A nuestra gente Mi padre decía Que nadie se muere en vísperas Uno muere Cuando uno se va a morir O sea Que si no se puede Trabajar en un sitio Se trabaja en otro Pero se denuncia Hay situaciones Agresión física Pero y por cuanto Agresión física Y yo entiendo Que la gente A veces se ve Como tan desprotegida Entonces pasan estas cosas Que son extremas Tan desprotegidas Que siente como que no Pero vayan Ministerio de Trabajo Ministerio de la Mujer Tienen muy buenas abogadas Muy buenas abogadas Ministerio de la Mujer Muévanse Los trabajadores Yo no sé Pero ahí están Las sindicales De trabajadores Que están siempre Representando A los trabajadores Que los trabajadores No votamos por eso Pero ellos están ahí De toda la vida Entonces supongo Que también podrían hacer algo Yo podría Vamos a preguntarle En los casos Donde hay abusos Laborales Para mí Es totalmente Impensable Que un trabajador Se le pegue O sea Yo no creo En los golpes Nunca En ningún espacio En ningún espacio Yo creo que la gente Ni siquiera con tus hijos No hay derecho Hay mecanismo Cuando uno le pega A un niño Es la confesión De que usted Es incapaz De solucionar Hablando Y con las medidas Correctas O sea Si usted se pone A pegar Y a dar golpes Y a dar peles Yo no creo en eso Pero En un trabajo O sea Que usted trabaja Usted le vende sudor De su frente Y usted Le tiran una cosa otra Lo que tenga a la mano Pim pum Pim pum Y eso era una característica De este centro Así que Yo tengo la responsabilidad De decirlo Porque Me han hablado De esto Y de hecho Ya se adelantan Algunos testimonios Sé que hay mucha gente Que tiene miedo Que no quiere Hablar Pero el ministerio De trabajo Bien podría ser Una verificación Ir Y como es el ministerio De trabajo Que le garantice A los empleados Que no van a ser Denunciados Que van a hablar Con plena legitimidad Y ponen una Una inspección Y hablan con cada empleado Dime que Cómo es que se vive aquí Para que eso se solucione Tienen que buscar una solución Porque eso no puede ser Eso no puede ser Y a esa joven Que Que bueno Que tuvo una reacción No pensaba No planificaba Al menos No planificaba Porque Hay crímenes Con alevosía Con acechanza Que alguien planifique Y dice Me siento Voy a poner esta arma aquí Para cuando venga fulano A hacer esto No Es algo que surgió Ahí mismo Pum Le tiró Ella devuelve Viene Pa Le da su patada Como que él es O sea Él es el dios Ahí Pan Una patada Y ella reacciona De una manera Que si uno lo mira Desde lejos Es desproporcionada Porque el resultado Fue la muerte Y nadie debe morir Por eso Evidentemente Pero Hay una actitud Defensiva Ante un ataque Que está consignado En una grabación Y yo creo Que entre más tiempo Esa mujer pase Huyendo Más se le complica A ella Porque no es necesario Incluso yo he visto A muchos abogados Que han dicho Que hasta gratuitamente La defenderían Ella es una persona Que carece De los más mínimos recursos Porque si a la otra Le pagaba nueve mil pesos Para trabajar ¿Y cuánto le pagarán a ella? Pongo usted Que le paguen dos más Once mil Doce mil Trece mil Diez mil Nueve mil No saben Pero Por ahí andan Porque son trabajos Como similares Siempre muy por debajo De lo que dice De lo que se está pagando Ahora el sector privado Como salario mínimo Verificar lo que pasa En los lugares de trabajo Y que la gente Tenga una conciencia De derechos O sea El trabajo No es un regalo Trabajar es trabajar Usted trabaja La persona le vende Usted vende un servicio La persona le paga por eso Pero nadie tiene derecho A maltratar a un empleado Aquí es muy común El abuso verbal Por ejemplo Hay gente que reproduce Pero además Ustedes lo velan Viendo arriba Y maltratando al de abajo O sea Los jefes directos Que maltratan a la gente Que le humillan Que le dicen cosas Que no van Porque eso no es Una buena gestión De personas Eso no es Hacer Hay trabajos Que por el liderazgo De quien dirige Usted se puede sumar Hasta gratuitamente ¿Quiénes de nosotros De estas generaciones Nuestras No trabajaron alguna vez En algún tipo de proyecto Comunitario Y dieron el esfuerzo Porque estaban inspiradas Por alguien que ahí Era quien tenía el liderazgo Y usted se enamora Y le seduce La idea de crecimiento De eso Y las empresas Son para eso Para que la gente Sienta también Que es para vivir Un poco mejor Porque no es un régimen Son gente Son gente Que le están ayudando A usted A generar ganancias No pueden olvidarlo El empleado Es una persona El esfuerzo humano Eso no tiene nombre Porque usted compró una máquina Pero usted no puede Esa máquina Usted todavía no ha surgido así Tienen algunos robots Para limpiar Pero nada Necesita gente Gente que reciba gente Que le sonríe a la gente Que lo salude Que hable con el cliente Todavía se necesita gente Entonces usted tiene que tratar A la gente como gente A la gente como gente Los abusos En el ámbito laboral No deben permitirse Nadie debería estar sometido A un abuso Quien esté bajo acoso Abuso De cualquier tipo Bueno Nosotros tenemos un país Donde en la Procuraduría General De la República Hay mujeres ahora Que dicen que fueron acosadas Por un sujeto Que está preso Que es una de las partes Del expediente De la operación Medusa Que yo digo Wow Para mí más infamante Más que robo casi O sea La disponibilidad De que un órgano Garantista de los derechos De los demás Persecutor del delito Haya mujeres Que tengan que atravesar Ese viacrucis Entonces decirle A todas las mujeres No importa donde estén Porque lo hemos visto Lo vimos ahí En la Procuraduría Que ahora sale por ese expediente Lo vimos en Samaná Donde un fiscal fue detenido Lo vemos en todas partes Luego están los abusos verbales El hostigamiento Los abusos físicos Creo que escribía La periodista Ahí habían abusos físicos Verbales Y todo tipo de abusos Entonces yo le agrego a eso Hay todo tipo de acosos Situaciones Que deben ser verificadas Por el Ministerio de Trabajo Con todos los empleados Que hablen libres En un lugar Donde ellos no estén sujetos A la mirada de los jefes También En eso no es que Se lo pregunto Adelante de los jefes Hacer una visita Verificar y hacer una auditoría De esta empresa De esta ferretería Y de todos los negocios Que estén así Y a cualquier persona Que me esté mirando Que esté viviendo Esa situación Busque ayuda Denúncielo Busque ayuda Ministerio de Trabajo Ministerio de la Mujer Ministerio de la Juventud Si usted es joven Busque ayuda Pero no se quede así Porque eso a la larga No lleva a nada bueno Voy a ir a la pausa Y regreso de una vez Ojalá esa joven Se entregara Y que los demás Compañeros suyos No solo es con la prensa Sino con algún organismo Y yo desde mi punto de vista Es el Ministerio de Trabajo Puede que sea otro Que vayan y verifiquen Cuál es la situación Anterior, antes, durante y después En ese centro de trabajo Hacemos el cambio Regresamos de una vez ¡Suscríbete al canal!